Muy buenas tardes, un saludo para todos nuestros televidentes en nuestro fanpage de Antena 2. Estamos realizando para ustedes Facebook Live. Recuerden que también nos pueden seguir a través de www.antenados.com.co y obviamente a través de Twitter en arroba Antena 2 RCN. Muy buenas tardes, señor Mauricio Cero Muñoz. Hola, John, José Agustín, televidentes, ¿cómo están? Buena tarde. Señor José Agustín Martínez, ¿cómo me le va? Un abrazo, John, un abrazo a Mauricio y para todos los televidentes de Antena 2. Mi nombre es John Guerrero y vamos a hacer un balance de lo que está hasta ahora en nuestra página de Antena 2 y obviamente un breve repaso de lo que fue la jornada del fin de semana de la Liga Águila. Gracias a Dios, nuevamente tenemos Liga Colombiana. Hay fútbol otra vez en Colombia. Señores, ¿cómo les pareció la primera jornada? Liga Águila, ¿no? Liga Águila, parte número uno en este 2017. Liga Colombiana, que no le quita el nombre. No le quita el patrocinador. A veces inventan que la Copa Colombia, yo nunca he sabido cuál es la Copa Colombia. No, es Copa Águila, como era en su momento Copa Postón. Yo nunca he conocido la Copa Águila. Es Liga Águila. No, mentira, sí la conozco hace mucho tiempo que se jugó en el fútbol colombiano una Copa Colombia. Y no era Copa Colombia, era Copa Colombiana, patrocinada por el Grupo Ardila. Y hubo años que no tuvo patrocinio, pues no se decía, pero cuando tiene patrocinio hay que decirlo. Pero claro, nadie se le quita. Bueno, igual es el fútbol colombiano, ¿no? Después de esa breve discusión, bueno, ¿qué fue lo más importante que dejó esta primera jornada del fútbol colombiano? Me frustró un poquito de la América. Quería que la América jugara un poquito mejor, que llegara ganando, que llegara malgando. Pero me dejó contento, pero me dejó contento obviamente de la afición. Obvio, la afición iba a responder porque pues hacía rato que no había un partido en primera división y ahora lo vieron. Pero no, quedó en deuda, quedó en deuda también, no sé si Millonarios quedó en deuda, pero le faltó algo al equipo. Aunque mostró algo el fútbol que había hecho en Brasil, aquí le faltó. Quizás fue un poco de volver a la gente la realidad de ese partido en Brasil a lo que fue el encuentro ante Medellín. No, yo no creo tanto. Yo lo que creo es que, la verdad es que como dice Mauricio, hablamos ahora antes de ingresar al aire. La nómina que tiene Millonarios es esa, no hay otra nómina. Pero lo que yo sí rescato, como lo rescaté frente a Paranaense, es la forma de jugar de Millonarios. Hay una forma diferente. ¿Usted le gusta jugar de Millonarios? A mí me parece que hay algo diferente. Me parece que la mano de Russo se ve, que Millonarios intenta jugar a otra cosa, se asocia un poco más. Es un equipo muy rápido, muy vertical y creo que eso le resta tener claridad a la hora de llegar sobre el arco contrario. Pero es un equipo que juega algo diferente. A mí me gusta. Y la verdad es que, aunque suene excusa, la expulsión de este jugador realmente similó un poco de Figueroa. Que juega nada, ¿no? Anier Figueroa. Anier Figueroa. Qué mal. Decían que era de los mejores del fútbol peruano, que Careca lo quería nacionalizar. Terrible, terrible. Y realmente no le dejó. Eso no puede ser un refuerzo. Ni siquiera en un equipo de la B. Dejó mucho que desear. Pero la expulsión contó, porque a partir de ahí Medellín se montó en el cuento y tiene jugadores desequilibrantes como Marrugo, como Quintero, que saben con la pelota y saben qué hacen en momentos claves. Y creo que ahí ganaron el partido. Lo de Quintero, un plus al máximo. Al máximo. Se echó en pocos minutos el equipo al hombro. Y él solito, puedo decir que les ganó el partido. No tan solito, pero sí mostró qué tiene, con qué para ser protagonista. Esa recuperación para el segundo, primer gol, la recuperación. No, pero a mí me parece que también Harrison Henao, por favor, Harrison Henao, cómo pierde esa pelota ahí en esa zona. Y además con Quintero, porque si es un grandote que viene y te aprieta y te la quita. Pero con Quintero no puedes perder la pelota. Lo de Quintero nos alegra enormemente. Sí, claro. Porque todos sabíamos que era un gran jugador. Eso no creo que... No, no tiene misterio. No, no lo estamos descubriendo. Pero realmente el que haya jugado como jugó el pasado fin de semana demuestra que tiene ganas y que quiere cambiar su situación. Porque él llevaba mucho tiempo sin jugar al fútbol. Yo no sé si fue acá en esta emisión de Antena 2 o internamente lo dije. Lo que le vi a Quintero en el partido del primero de la Superliga frente a Santa Fe me gustó. Algunos pasajes. Sí, sí, claro. No hay que comenzar a mostrar. De a poco, de a poco, de a poco. Sí, llevaba mucho tiempo sin jugar. Junior también quedó en deuda. Pero antes de eso... Pero este Junior Agustín siempre pierde en Bogotá. No, sí, sí. Con los mejores equipos, ¿se acuerda de Valderrama, de Valenciano? Sí, venía con Millonario y con Santa Fe no podía. Con Millonario y con Santa Fe no podía. Y ahora con Equidad también con ello atiende. ¿Qué comentario tiene para ustedes el empujón y la media discusión ahí en el campo de juego entre Cristian Marrugo y Juan Fernando Quintero? No se vio bien. No, no se vio bien, pero yo creo... Esos temas donde si sienten de pronto celos profesionales los deben de manejar internamente, pero ya cuando se va en pleno partido se vio muy mal. A mí no me gustó. Sí, pero yo creo que eso... Sí, se vio muy feo. Pero eso pasa, lo que pasa es que ellos estaban muy cerca, pero no se imagina usted la cantidad de veces que pasa en un partido profesional. Eso, lo que pasa es que generalmente cuando yo le digo palabrotas a mi compañero, a mi compañero, o sea, no al Rivas, sino a mi compañero, estamos lejos. Entonces yo, si yo soy central, le pego un grito lateral, ya saben qué grito, cómo es el grito, ¿no? Con madriada y todo, y no pasa más. Y lo único que hace lateral es el manazo así, no me diga nada. Y eso pasa constantemente. Lo que pasa es que aquí estaban los dos juntos, la cámara los pilló y se dieron cuenta en todo. Pero me parece que eso pasa más, más que pasa muchas veces. Lo que pasa es que no lo notamos por lo que le digo, porque no hay cercanía entre jugadores. Que no está bien, no está bien. Pero eso pasa, eso es la idea interna. Nos contaban en Medellín que el tema de Marrugo es que él estaba acostumbrado a gritar y a señalar a sus compañeros en el terreno de juego. Y obviamente tras la llegada de Juan Fernando Quintero, imaginamos, trató de hacer lo mismo. Y Quintero, pues obviamente con un bagaje internacional, lo frenó en seco y le dijo, no, pues conmigo no. Conmigo no. Diría el profesor Pinto, conmigo no, hijo. Los excelentes jugadores deben de esto tratar de arreglarlo. Yo creo que no pase a su vez. El señor Maury a llamarlos y decirles, muchachos, por favor. Porque son vitales. No, sí, claro. Yo creo que eso va a pasar. Son muy buenos jugadores ambos. Eso va a pasar. Pero no se vio bien. No, no se ve bien, no se ve bien. Escuchaba Osorio ahora más tarde que lo de Bucaramanga es muy bueno, sí. También me parece que lo de Bucaramanga es muy bueno. El Deportivo Pasto se le ve la mano del técnico Javier Torres. El Flavio es un trabajador incansable. Y sorprende esa goleada del Cortulua, un equipo tan claro, tan bien ordenado. ¿La Cortulua es el año 11? Después de la salida de Borja, Cortulua viene en equilibrio. No, y le sacaron mucho jugador bueno que tenía el Cortulua. ¿Y si el arquero titular va a ser el mismo de la sub-20? Ah, bueno. Ahí no va a estar tan bien el tema. Bueno. Porque es el arquero, ¿no? Oiga, a propósito del sub-20. No, pero terminemos lo del Cali. Lo del Cali más de lo de antes, muy mal. El técnico Javier se está demostrando día a día, partido tras partido, que no tiene todavía el don, la jerarquía, la experiencia suficiente para manejar un equipo como el Deportivo Cali. Errores garrafales. No sé si hasta allá, pero realmente lo del equipo muy mal. Errores defensivos que uno se los notaba el año anterior. No ha cambiado en nada. ¿Ha cambiado mucho? No ha cambiado nada. Venga, y al contrario, en el equipo naranja, muy bien el equipo de Rescalvo. Pero es lo mismo, ¿no, John? Ellos terminaron muy bien. Esos ciclos que se mantienen, esos procesos que se mantienen, dan sus resultados. Y ese señor Rescalvo, el hombre se las trae y trae un plan para trabajarlo y en el Vigado le están copiando y las cosas van por buen camino. Y el otro inquilino que es nuevo en la A, pues ahí es un buen resultado en la ciudad de Manizales. Ante unos alcaldas que también dejó mucho que desear. Y tuvo la oportunidad, Tigres, porque no de marcar gol allá en Manizales. También comentábamos ahora al rato, a diferencia, ¿no? El regreso de un Juan Fernando Quintero, demostrando que tiene ganas y con su talento, a otro talentoso que dejó muchas cosas más bien negativas. El caso de Michael Ortega con Once Caldas. Qué mal se le vio en el partido. Desdibujado. Desdibujado. No es el mismo que conocimos y a quien nos gustó y a quien imaginamos que hizo que cuando lo vieron con sus grandes partidos y grandes gestas lo llevaran al fútbol internacional. Realmente nada que ver. Se nota que no tiene ganas, como con pereza. Pero venga, Johnny y Mauricio, yo creo que debemos tener también mesura porque esto apenas está comenzando. Y como la vieja frase, esto no es como comienza, esto es como termina. Claro, como es el desayuno, uno se da cuenta cómo va a hacer el desayuno. No podemos esperar hasta mitad de año para comentarles esto. No, 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 sí, pero estamos comenzando. Tengan paciencia ustedes también con el rendimiento de algunos jugadores y de algunos equipos porque esto apenas está comenzando. Para ir cerrando también el bloque de Liga Águila, reprochable, lo reprocho, señor Nicolás Biconis, así le digan hasta a Mico, uno puede reaccionar así con la barra. ¿Qué pasó? Con la tribuna. Los escupió. Los escupió. Al ingreso del tobogán. Uno no sabe qué le habrán dicho, pero uno como ídolo. Sí, sí, el tobogán. Como ídolo, el túnel. El inflable. Como ídolo y como jugador referente que dicen que es de millonario Nicolás Biconis, no puede reaccionar a alguien. Que dicen que es no, es. Es un referente millonario, es un jugador de experiencia, un jugador serio. El señor Nicolás Biconis, como muy mal hecho. No, pero lo vamos a llamar para escucharlo. Vamos a ver por qué lo hizo, porque queremos saber también por qué lo hizo. Oiga, los de millonarios sí se dieron cuenta de la jugada de millonarios Medellín. No. El codazo de Pontón, del árbitro Pontón. Juan Pontón. De Juan Pontón a uno de los jugadores del Medellín. Lo noqueó, lo abrió y lo tiró en la cancha realmente. Como las mejores carreras del ciclismo. Absolutamente. En un partido de fútbol común y corriente. Lo de Pontón obviamente fue un accidente. Pero si usted ve esto en otro contexto y si Pontón no es el árbitro, el árbitro es otro. Y ve que Pontón comete esto desde algún ángulo, que no lo vea realmente cómo sucedió, lo puede expulsar perfectamente. Perfectamente puede expulsar a Pontón. Pero obviamente se vio que fue un accidente, fue un encontronazo. Pero noqueó literalmente al jugador del Medellín. Lo abrió. Muy bien. Son cosas que no suceden, ¿no? Es atípico. Algo curioso. Eso yo nunca lo había visto tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Y en quien más voy a entrar a revisarlo. Estrellada, sí. Porque el hombre fue el que se dio cuenta de todo. Sí, sí. Hay que salir a buscar. Perfectamente. Bueno, eso por un lado. Por otra parte, un trozaldo negativo. Saldo en rojo. En rojo. Uy, no. Con Selección Colombia una derrota por goleada ante la Selección Uruguaya, la mejor del campeonato. Pero, o sea, usted lo puede golear de muchas maneras. Y la manera de Colombia fue la peor de todas, ¿no? Jugando horriblemente. Horrible. Yo creo que... Es que el punto que tiene está demostrado lo mal que hay. Es el último del grupo. Ha ganado un partido de siete compromisos que ha disputado. Hay varias cosas ahí, Johnny y Mauricio, para analizar. A ver, para ver dónde encontramos el error, dónde está el punto negativo, por qué Colombia no funciona. Pero, para mi concepto tengo que... El nivel de varios jugadores realmente es pobrísimo. O sea, es pobrísimo el nivel de varios jugadores. Y lo dije en el partido pasado, lo ratifico en esto. Hay jugadores que realmente no están. No están para el campeonato suramericano. Eso por un lado. Y por otro lado, también el viernes pasado, creo que les comentaba que algo también pasa con Pisis. Yo respeto muchísimo el trabajo de Pisis, el proceso que ha hecho Pisis con las selecciones. Y no vamos ahora a decir que es un trabajador incansable. No lo vamos a descubrir ahora. Sí, exacto. Pero algo realmente pasó en la convocatoria. O algo está pasando al interior de la selección que el mensaje que él manda no llega a sus jugadores. No es claro. Alguna cosa de estas debe estar pasando para que Colombia juegue realmente tan mal. Sí, sí, no hay derecho. Sí, algo tiene que pasar. Y esperemos que haya una solución. Yo creo que la solución no es sacar al entrenador. Pero si esa es la solución, que lo haga. Yo creo que la dirigencia del fútbol colombiano tiene que entrar a reestructurar y a pensar bien qué sucede con Carlos Pisis. Cuando termine el campeonato suramericano, obviamente Pisis tendrá que presentar un informe técnico al Comité Ejecutivo de la Federación. Y la Federación entrará a evaluar y mirar si es conveniente que él siga o que no siga. Porque realmente este equipo no merece ir al Mundial de Corea. No, así no, así no. Y la verdad es que sí es un objetivo de Colombia. Es un objetivo y desde hace rato, pienso que debe ser así, Colombia tiene que ir a los campeonatos mundiales femenino y masculino de todas las categorías. O sea, eso es lo mínimo que se puede pedir, que vayan a los campeonatos mundiales de fútbol. Y si no se va, pues realmente sí es un tropezón serio. Otra cosa, se están siguiendo los procesos porque de la sub-17, de la anterior selección, sub-17, o sea el ciclo, en esta selección sub-20 no hay sino cuatro jugadores. O sea, de los de la sub-17 que estuvieron, ahora no sirve ninguno. Pero algo está pasando también ahí, algo se pierde. O esos jugadores definitivamente no llegaron. Lo de Céter también sigue generando también mucha intriga, mucho comentario, mucho tema. ¿Estaba o no estaba lesionado? ¿Estaba o no estaba lesionado cuando llegó? No, y lo de la lesión también. Si sabían que estaba lesionado, ¿para qué lo llevaron? Otra pregunta que surge ahí, el caso de Damir Céter, el caso del Cucho Hernández y el caso de Ramírez. Jugadores que son clave, nosotros lo conocemos perfectamente, sabemos qué clase de jugadores son muy buenos. Y en la selección estuvieron de suplente, estuvieron castigados. Damir Céter fue suplente, no comenzó como titular. El Cucho Hernández comenzó de titular, luego lo sentaron y luego volvió a ser titular. Ramírez ha ido y ha venido. Perdón, Ramírez. ¿Qué pasa con estos jugadores? Entonces, pareciera que el comportamiento, porque conozco muy bien a Pizzi Restrepo, pareciera que el comportamiento de estos jugadores los ha mandado precisamente a la banca. Por alguna razón, Pizzi no los puso. ¿Qué razón tendrá el Pizzi para no ponerlos de titular? Él tendrá que decirlo. ¿El rendimiento, su comportamiento personal, disciplinario? Sí, hubo disciplina, indisciplina. Habrá que ver eso también. Es que hay muchas aristas para tocar realmente. Vamos a ver qué nos dice Pizzi cuando termine el campeonato sudamericano, porque clasificamos y clasificamos, igual jugar mal quedó ahí. O sea, eso no lo va a borrar nada. No lo va a borrar nada. Además, tienen rivales que vienen con compromiso para clasificar el caso de Ecuador y Brasil. Le quedan dos rivales. ¿Cómo no? Ecuador-Brasil es la última del grupo con un solo punto. El líder, obviamente, Uruguay, que es el mejor equipo del campeonato. Penúltima es la selección argentina con tres unidades. Los únicos que le ha podido ganar a Colombia. Increíble. En este momento está eliminado Argentina y Colombia. Y clasificar todavía es posible. Que son los más malos. Pero no es la solución. Argentina en la otra serie también no mostró nada. Y después viene un lote que están empatados, igualados en unidades, que es el caso de Ecuador, Brasil y la selección de Venezuela, quien a propósito perdió con la selección brasileña y el señor Rafael Dudamel se despachó en la rueda de prensa. ¿Cómo va a autorizar esa jugada cuando lo ala, mejor dicho, lo saca de carrera? Claro, quedó el jugador de Brasil clarito para anotar. Y no lo ven los árbitros. Él habla de persecución y de robo, de amaño de partidos. Dice que es un buen discurso. La verdad dice, esto es lo que le estamos enseñando a nuestros jugadores que están en etapa de formación. Esto es lo que están viendo, que vamos a pedir a estos jugadores en un futuro. Y es absolutamente cierto. O sea, la lección de ayer para los jugadores de Venezuela es que si no hacemos trampa no ganamos. Eso no puede ser. Y esa verdad no puede ser el mensaje. Y yo creo que en ese sentido... Y menos en estas categorías. En ninguna, pero menos en esta. Todos estamos de acuerdo con Dudamel en ese sentido. O sea, ¿qué le estamos enseñando a nuestros muchachos? ¿Eso? ¿Hacer la trampa? ¿Que eso está bien? No, no puede ser. No puede ser. Y lo que él dice es un tema que se ha escuchado y que obviamente no se hace oficial, pero se escucha que cuando se enfrenta a grandes potencias, el tema arbitral... Toma la manito siempre para Brasil, siempre para Argentina, siempre para Uruguay. Y los castigados siempre somos Chile, Bolivia, Colombia y Venezuela. Y Perú. Ahí estamos. En este caso es muy bueno que se diga. Paraguay a veces lo dejan ahí, pero siempre. En la Copa Sudamericana, en la Copa Libertadores, en la Copa América. Siempre ha sido así. Siempre hay un poquito de carga, de benevolencia. ¿A quién le cayeron con la determinación de FIFA? A Bolivia. Exacto. Siempre hay benevolencia con jugadores de Brasil, de Argentina y de Uruguay. Y no pasa nada. Eso siempre será así. Bueno, ¿cada uno una noticia para ir cerrando, por favor, primero usted, señor Osorio? La de Miguel Ángel Borja esta mañana en el programa Planeta Fútbol se decía, o se aseguró, que el jugador Miguel Ángel Borja será nuevo integrante del Palmeiras. Borja va a ser oficializado por el conjunto atlético nacional como el próximo fichaje del equipo brasileño. Son 12 millones de dólares en la oferta que tiene Palmeiras. No aceptó Borja la oferta del fútbol chino para ir allí. Eran 20 millones. Se había hablado de una opción de 25 millones de euros. Borja dijo que quería tener actividad, estar activo en una liga más importante. Se determinó por el fútbol brasileño. Entonces, Borja sería nuevo integrante de Palmeiras. Y allí llega la segunda noticia con respecto al atlético nacional. El jugador Martínez, Roger Martínez, que él milita en la liga de China. Lo maneja el mismo representante de Borja. Sería nuevo integrante de Atlético Nacional. Esa sería la noticia bomba de cierre de fichajes en el fútbol colombiano. Bueno, pero hágame el favor, ¿va a llegar? Sí, se maneja de que el mismo empresario de Borja estaría ofreciendo al atlético nacional. Tras la salida de Borja, que se va a quedar sin su goleador, sin el jugador más importante, debe llegar otro importante como el jugador Roger Martínez. Qué buena noticia para la nacional. Teniendo a Dayro Moreno y a Roger Martínez. Se les pone no un escalón arriba a todos, dos escalones. O tres por encima de todos. Entonces ahí está esa información. Eso sí son refuerzos. Bueno, y además lo de Carbonero, ¿en qué va lo de Carbonero? Lo de Carbonero está ya también próximo a firmarse. Llegaría por un año sin opción de compra. Hace un año que no juega. Hace un año que no juega, pero porque estaba alesionado. No, Carbonero es muy bueno. Porque estaba alesionado. Yo creo que aportaría. Eso para volver a jugar necesita un mes de adaptación y otra vez vuelve a soltar. Eso me parece que tampoco es mucho lío, pues. No le pongamos tanta tinta. ¿Su noticia para cerrar de ciclismo, por favor? ¿Mi noticia para cerrar o para abrir? Porque es que yo no le hago una noticia de ciclismo. Bueno, venga. No, venga. Lo de Nairo, oiga. Vieron lo de Nairo el día sábado de Tapa Reina. Ganando. Debut. Mostrando su suficiencia. Mostrando que la preparación va por buen camino. Con la amarilla de campeón. Hablando de la vuelta a la comunidad valenciana que ganó Nairo Quintana. Para los que no lo han escuchado, ganó Nairo Quintana. Ganó la etapa reina. Demostración de que está en muy buena forma. Que va por muy buen camino su preparación. Habló con autoridad y mandó una señal. Dice, en la medida que se pueda ganar, voy a ganar. Y ahí estoy. Y le mandó decir a sus grandes rivales que este año la van a tener difícil. La van a tener dura con Nairo Quintana. Termina Nairo Quintana aquí y se va al Tour de Abu Dhabi. Y luego vendrá a finales de este mes y comienzos del mes de marzo. Y luego tendrá la Tirreno Adriático en territorio italiano. No viene a los campeonatos nacionales de ruta. Ya lo sabíamos prácticamente con antelación. Y digamos que eso es lo que tiene que ver con el Movistar. Con el Orica de Esteban Chávez. Terminó noveno en el Herald Sun Tour de territorio australiano. Noveno también mostrando que la preparación va por buen camino. Con muy buenas sensaciones. En el Tour australiano ganó un compañero de Esteban Chávez. Houson. ¿Se acuerdan de Houson? Habíamos hablado de él. Él ganó la carrera finalmente. Allí estuvieron varios ciclistas como Jani Erasevedo. Que también estuvo participando. Ellos sí confirman su presencia en los campeonatos nacionales de ruta. O sea, ellos terminaron. Están regresando a Europa. Y vienen a Colombia también a competir en los nacionales de ruta. ¿Qué son cuándo? A los comienzos de marzo. A comienzos de marzo. En Bogotá, ¿no? En Bogotá. Aquí en la capital de la República. ¿Qué más yo tenía otra noticia para contarles acerca del ciclismo? Bueno, ya me acordaré. Ya les contaré. Mañana más información en el tema de los escarabajos que están rondando y rodando por el planeta. Y aprovechamos, mire, para saludar a algunas de las personas que nos han escrito por acá. A ver, mire, comencemos por acá. A ver, Pérez. Juan Sebastián Montañez dice, ¿qué saben de Santa Fe? Saludos. Que descartó a Carbonero y descartó a Loboa. A Loboa. Ok. Carlos Fernando Peña dice, saludos. Desde Ibagué, un gran saludo. Es cierto, lo de Borja a Palmeiras. Sí, señor. Lo de Martínez a Nacional. Y lo de Martínez a Nacional. A ver, espérate, subimos acá nuevamente. Se va corriendo esto por acá. Mire, bueno, y lo de Roger Martínez, si ya se habló. Rubén López. Rubén López dice. Que saquen a Peckerman. Que saquen a Peckerman. ¿Estamos de acuerdo? No, mentira. No, no, que termine el proceso. Que termine el proceso. Rubén López. Si fuera Argentina, se trataría igual. Rubén López. Jorge Franco dice, desafortunadamente, Colombia así no merece llegar a ningún lado. Totalmente de acuerdo. Dicen acá. Jorge Franco. Quintana. Era gol de Yepes. Rubén López. Jorge Franco dice, Quintana lo mejor. Sí, señor. Y Johan Sebastián Montañez, que se sabe de Santa Fe. Ya el señor le ha contestado. También es importante hablar un poco. Que no jugará esta segunda fecha tampoco, ¿no? Que no jugará tampoco. Era el clásico antemillonario. Es importante hablar de colombianos en el exterior el fin de semana. Falcao García en la victoria, tres goles por cero ante Niza. Marcó doblete el colombiano. Está en un gran momento. El segundo gol fue espectacular. Me recordó a los falcados de comienzo. Los dos fueron muy buenos, la verdad. Sí, de centro delantero. Jugador de área. Falcao García va por muy buen camino. Va por muy buen camino. Y podría ser. Y es vital para Peckerman. Pero obvio, obvio. ¿Cómo nos sirven a nosotros los colombianos? Lo necesitamos y será fundamental para esa clasificación del mundial. No lo entendí. Iba a jugar ayer o estaba convocado y en el partido amistoso que hicieron entre unos y otros no... Pero decidieron mejor... ¿Mandaron para el gimnasio? Sí, pero si no vamos a jugar, vaya al gimnasio y siga fortaleciendo, siga mejorando, siga madurando más. ¿No era mejor que hacer fútbol? Pues de pronto sí, pero bueno. Eso dice uno acá de kilómetros de distancia, ¿no? Ellos creen que tiene buen fútbol. Ellos son los que manejan el tema ya. Oiga, pero lo que sí es verdad, y yo creo que no sé si ponerlo en la pared... ¿Seguimos hablando de los colombianos en el exterior? Sí, cuadrado. Lo de cuadrado es espectacular. ¡Qué colazo! Si no es el mejor jugador colombiano en el exterior, está ahí muy pegadito, ahí muy cerquita. No sé quién será el otro, me parece que Falcao, por el momento que está... Creo que Falcao es el número uno. Falcao y cuadrado. El segundo podría ser Muriel y el tercero cuadrado. Es el momento también de darle, aunque lo ha tenido, cuadrado esa importancia que tiene la selección colombiana de fútbol. ¡Qué pedazo de gol se marcó! Y es un jugador... Y más en el clásico ante el Inter de Milán. Muy prendidor. En donde también a propósito jugó los 90 minutos Jason Murillo, después de su golazo de chilena en Copa Italiana, pues el hombre también sigue siendo titular en este equipo, lo cual es importante. En México marcó a Viles Hurtado con León, pese a que perdieron 2-4 ante Cholos. También Oscar Murillo, jugador de selección Colombia con el Pachuca, un golazo también de cabeza. Marcó, es un hombre que no estuvo en la pasada jornada porque estaba lesionado, era imposible que llegara, así que fue otro de los que salió adelante. Y lo de Luis Fernando Muriel, obviamente, con Sampdoria, un gol de pena máxima. Oiga, pero es un hombre que se está reportando constantemente. Yo no sé si es la primera vez, habría que verlo en las cifras, que dos colombianos anotan goles que dan triunfos a sus equipos. Cuadrado le dio el triunfo a la Juventus y Muriel le dio el triunfo a la Sampdoria. Oiga, y es muy posible, e imagino que podría ser, que en este momento, cuando apenas está comenzando el año, ya Colombia tenga dos golazos en el premio Puskas, ¿no? Porque es que el golazo de Jason Murillo es un gol para estar en premio Puskas. Y el gol de ayer de Juan Guillermo Cuadrado, del sábado, es otro... Como el de nuestro amigo Vladimir Hernández. Como el de Vladimir Hernández. Ah bueno, podrían ser tres goles. Esa es obligación de nosotros, ¿sabe por qué? En el sentido de que nosotros tenemos que promocionar esos goles, no quedarnos callados, y en las redes sociales hacer mucho ruido de esos goles, porque realmente son fantásticas anotaciones, y que seguramente, como ustedes dicen, van a estar ahí. Técnicamente, buena pena. Pero tenemos que impulsarlos desde redes sociales, impulsar estos goles. Claro, hay que impulsarlos. Bueno, más tarde, ¿qué más tarde, señor Osorio? Felipe Espinal, Julio César Ávila Barriga y el señor Daniel Pérez. Y para más información, www.antenados.com.co. Un abrazo y que estén muy bien. Un abrazo, chao.